Así es siempre, o sea que, por decirlo de alguna manera, el encargado político de un hogar no es el que tiene la capacidad de decisión económica. Pero de vuelta, estamos hablando de un tema que lo hemos mamado todos, o muchos, todos somos, mal o bien, hijos de la clase media venida menos, somos del periodo de los divorciados, de las familias disfuncionales y demás, pero de vuelta estamos hablando de un montón de temáticas que se convierten en agenda prioritaria sin ser realmente el hueso de la cuestión. No, y también pienso, hablabas del salario, o de que en 40-50 se permitió el trabajo femenino o se estableció como las mujeres trabajan en igual medida que los hombres. Bueno, el lucha feminismo de segunda o la tercera o la... No habíamos terminado, ese debate no lo habíamos terminado, cuando vos me decías, precisamente me hiciste acordar. Es raro, cuando plantean... Bueno, los empresarios son los tipos más egoístas que hay, ambiciosos que hay y pagarían lo menos posible si pudieran a la mayor cantidad de gente si pudiesen. Cuando yo te decía que es falso lo de la brecha salarial, te decía, si fuese cierto, ¿contratarían solo mujeres? O sea, ponele que sí, ponele que contraten a una mujer, pero la mujer no... O sea, es muy poco probable que la mujer acepte ser una persona que despide arbitrariamente o les parece mucho más difícil que una mujer vaya a... O sea, como que necesitas... Como que se genera una confianza entre chabones que vos sabés que te va a bancar en cosas que una mujer probablemente no, me parece. Pero basado en qué está eso, ¿hay algún estudio sobre eso? Sí, o sea, mi observación de cómo nos alucinamos los hombres cuando queremos hacer cosas que sabemos que no está todo bien. O sea, es rara vez que lo hago una mina cuando, no sé. Sí, eso. Vos decís que la mujer es éticamente superior. No, no que es éticamente superior. Digo que está tan subsumida que... O sea, que está subsumida a ciertas presiones que nosotros no tenemos, no vemos, que le hacen ver otra realidad que a nosotros de alguna manera se nos oculta, se nos invisibiliza. Y que desde esa visión que tienen, hay cosas que les cuesta más aceptar que hombres. No todas las mujeres, obviamente, porque no es genérico de por haber nacido con úteros, es así. Pero si fuiste codificado como mujer en la sociedad, hay muchas cosas que tuviste de sufrir que por haber sido codificado como mujer... No. ¿Alguna vez estudiaste alguna sociedad matriarcal? No. O sea que... No, no, pero, o sea, por eso digo, no es por el útero, sino es por, digo, la mujer dentro de nuestra sociedad. O sea, el ser codificado como mujer dentro de nuestra sociedad te hace sufrir cosas que a los hombres no se las hace sufrir. Pero no por tener útero, no. Digo, si fuesen las mujeres las que ocupan nuestro lugar. ¿Me citas, te lo digo, no es chicana? No, no, no. ¿Me citas tres ejemplos? ¿Tres? No, no sé, o sea, digo, no me parece que sea por la fisonomía, sino digo por los roles sociales. O sea, bueno, sí, no sé. Todas las huellas populares de las que he participado eran muy mayoría mujeres. Las que se encargaban, las que organizaban, las que la iban a trabajar y demás. No sé, deja de revisarte. Las tareas de cuidado, las maestras jardineras, maestras primarias. Son profesiones feminizadas. De enfermería. Bueno, a ver, tenemos un problema. O sea, pero no digo. Acá tenemos un problema matemático, filosófico, muy directo y muy grave. Y te explico por qué. Si yo en la radio digo que no le puedo adjudicar los roles de cuidado al varón, porque el varón es menos confiable que la mujer, debido, debido... Esperá, el varón heterosexual. Debido a que tiene una cierta inclinación biológica a la predación sexual. Entonces, por eso, yo, como directora de escuela, no contrataría nunca a maestros varones de jardín, sino a mujeres, mayoritariamente. Y la tasa de varón la bajaría. Lo mismo en el cuidado en enfermería. Trataría de contratar más a mujeres que a varones. Y si estoy tirando durante 20 años ese discurso, y después me quejo de que en ese... Es un poco contradictorio. Es difícil... No, no, me parece que es la otra cara de la moneda de los hombres son mejores para la matemática. O sea, es... No me parece que sea una... Pero existe jurídicamente algo que le prohíba a la mujer hacer lo mismo que el hombre? No, nada. Y entonces, ¿por qué se dice que...? No, porque no es una cuestión política, sino una cuestión de crianza. O una cuestión de formación. O sea, en verdad... Pero ¿quién tiene el deber... ¿Quién tiene el deber de educar bien a sus hijos? La sociedad. ¿La sociedad? A mí me parece que sí. O sea, que para abortar decide la mina sola. Pero para criar al hijo decide toda la sociedad. Para mí, debería ser así, sí. O sea, porque... Entonces son libertades a convenir. No, no son libertades a convenir. Y sí, si en una tenés todo el derecho de decidir sola y en otra no... Cuando es parte de tu cuerpo tenés todo el derecho de decidir sobre vos mismo. Pero... O sea, lo mismo que si... O sea, ponele, podrían abortarte haciéndose por escalera. Digo... Y es una... O sea, ¿cómo vas a prohibirle a la gente tirarse por escalera? De hecho, el fumar genera abortos. Bueno, también, sí. Digo... Es eso. Formas de hacerlo habría un montón. Hay formas de hacerlo más seguras. Y eso es lo que se dice. Déjen de prohibir las formas más seguras. Viste cuando algo es insustancial, que vos lo sentís insustancial. Yo siento verdaderamente que el actual neofeminismo maneja un grado de cortina de humo insustancial. Maneja un grado de cortina de humo donde se genera mucha, mucha, mucha información de un montón de cosas que no son prioridades. No, no sé. Y las presenta como prioridad constantemente. No, no sé si son prioridades. Pero que... En términos de relevancia estoy diciendo, no en términos de... O sea, es más, te podría poner un ejemplo alocado, pero... Si yo para detener a un violador en un país como Afganistán o en Argentina mismo, para detener a un solo violador serial, tengo que tirar una bomba atómica que mata a toda la población y es un poco extremista. Y se va completamente desmedido. Y a mí me parece que hay algo de eso en este neofeminismo, pero en cada uno de los temas... Pero me parece que no es un bato... O sea, justamente es como... No sé, es el poder de decidir sobre una misma y cómo realizar tu vida. Pero cómo llegamos del poder de decidir individual sobre una persona que tiene sus libertades plenas, a que después yo le controle cómo va a educar a su hijo y ya no tenga más poder individual sobre eso. No, no, no te digo que lo controle. Digo que el Estado tiene que ofrecer una educación que sea suficiente para que todos tengamos la posibilidad de desarrollarnos como personas. Entonces, el culto... Y que la responsabilidad no puede ser familiar porque ahí sí estás decidiendo sobre otra persona como individuo. Cuando la Constitución dice que las personas y las familias tienen derecho al culto de su propia religión, de sus propias creencias, yo le meto al Estado y le prohíbo ser musulmana a alguien. No, está bien eso. Pero entonces, a ver, evidentemente... ¿Pero qué prohibió el feminismo? ¿Qué busca prohibir? Y si yo a un pibe que es hijo de musulmanes y quiere ser musulman, le enseño lo que enseña el feminismo, le estoy prohibiendo sus creencias. No, le estás enseñando otra cosa, no le estás prohibiendo. Estás olvidando... Lo mismo que a mí no me prohibieron ser ateos por más que me... Estás olvidando que solamente escuchar una ofensa a Alá implica una falta religiosa para ellos. Entonces, si yo le estoy diciendo cosas donde estoy insultando a su dios, no es que lo estoy educando, estoy insultando su creencia. Bueno, pero en realidad... No estoy diciendo que esté de acuerdo con su creencia, estoy diciendo simplemente... No, no, pero me parece que no es un problema del feminismo, sino que es un problema de los musulmanes de ser incapaces de escuchar una opinión diferente. O de que dentro de su credo es... o con nosotros o nada. O sea, si no estás de acuerdo con Alá, no existís. Pero todas las religiones... muchas de las religiones son así. Sí. Entonces hay que eliminar el artículo de derecho a la propia creencia religiosa. No, la creencia puede ser su creencia, pero no tiene que... el Estado es laico y tiene que abstenarse de las cosas. Tiene que decir lo que es la verdad consensuada. O sea, una persona no tiene derecho sobre otra, por más que tu religión te lo enseñe, no importa. La realidad consensuada es esta. Después vos podés practicar la religión que quieras y si encontrás una persona que en su religión está de acuerdo en que vos seas... en ser subsugados, es diciendo ustedes dos. Pero no quita que el Estado no tenga que emitir el discurso correcto, me parece. Y que el Estado tenga que buscar laicamente. Exactamente. Ese Estado que vos llamás feminista en... No, no, yo no llamo feminista. Bueno. Digo que incluya el feminismo porque me parece que hay cosas que escucharles. En Palestina está prohibido. Está bien. Igual Palestina no es que tenga hoy en día mucha posibilidad de autodeterminarse con un pueblo. Yo simplemente te digo que está prohibido. Está bien. De hecho la Jihad y lo que es Hamas, que sucede la cuestión absurda y controversial de que incluso sectores de Hamas se han visto financiados por cierta ala del feminismo, lo cual es llamativo. Por feminismo, pero también por el Estado israelí. O sea, no me sale el nombre del primer ministro, pero hay un primer ministro diciendo que hay que apoyarlos económicamente y hay registro de apoyo económico. Creo que es bastante brutal el video donde una feminista alemana judía es violada por Hamas, es torturada, es asesinada por Hamas. O sea, cuando vos, viendo el video, ves a feministas luchando por Palestina y apoyando la proclama de soberanía de Hamas. No, pero no es la proclama de soberanía de Hamas, es la proclama de soberanía del pueblo palestino. O sea, el pueblo palestino sí tiene que poder... No, no porque está partido en varias partes ese pueblo. Bueno, pero digo, por más que esté partido en partes, tienen que poder organizarse entre ellos y no tiene sentido que un Estado europeo los desplace a través de la fuerza americana. La proclama nacionalista de Palestina no ha venido del pueblo palestino que no ha participado en terrorismo. No, está bien. De hecho... No, la mayor parte del pueblo palestino solo quiere vivir ahí como viene viviendo. Hay palestinos que te dicen que están en contra de Al-Qaeda, de Hamas, de... Total, probablemente la mayoría. De hecho, te dicen que muchos terroristas los usan como rehenes. Total. Cuando vos asumís la proclama nacionalista de los grupos terroristas, no estás asumiendo la proclama del pueblo palestino. Ah, pero yo no estoy asumiendo la proclama de los terroristas. Estoy diciendo que hay una guerra innecesaria, se están matando un montón de gente en una respuesta ante un atentado terrorista organizado por una pequeña cédula, con la que vos tenés contacto, porque el Estado israelí tenía mucho contacto, y ahora están matando indiscriminadamente, bombardeando ciudades enteras, diciendo, che, mañana bombardeo vos. No, mañana bombardeo caballito, córranse. Pero Nicolás Maduro también tiene mucho contacto con... Sí, probablemente. Digo, pero no digo que haya... Y Nicolás Maduro de Israelí no tiene nada. No, no, ya sé. Pero digo, los que hoy en día están efectivamente tirando las bombas es el Estado israelí. Sí. Sin embargo, el gran ganador de esa guerra fue Maduro a través de que pudo volver a vender su petróleo a altos precios. Sí, no, el gran ganador... ¿El gran ganador económico fue él? No, el gran ganador económico sigue siendo Estados Unidos, que sigue comprando petróleo a pesar de... Estados Unidos tiene propias reservas de petróleo, no está comprando a Venezuela. No, sí, está comprando a Venezuela a Estados Unidos. Tiene reservas propias, pero esa es la gracia de las reservas, el no tener que usarlas. Porque si usaron las reservas, sí estaría en problemas. Pero Estados Unidos no extrae de su suelo como extrae del resto del planeta. O sea, no mantiene el precio porque ellos... O sea, sí tiene las reservas teóricamente, es como Suiza. O sea, sí tiene un montón de oro, pero no es que usan el oro. El tener el oro es lo que les da el poder económico. Una sola compra de Estados Unidos y en un prolongado tiempo donde no le hizo compras a... Hubo cantidad de años donde no le compró un solo barril de petróleo a Venezuela. De hecho, les había puesto... No, sí, durante muchos años no, pero ahora sí volvieron a negociar. Bueno. El año pasado. Entonces el gran ganador fue Venezuela también. ¿Los dos? O sea, los dos... Ahí tenés, ahí tenés... Pero además Estados Unidos está consiguiendo tierra en el... Ahí tenés lo gracioso de la cuestión. ¿Qué es asiático? Ahí tenés lo gracioso de la cuestión. Cada vez que la gente sufre, cada vez que un pueblo sufre o que varios pueblos sufren, los ganadores son izquierda y derecha a la vez. Sí, total. Sí, sí, no me queda duda. Y cuando yo te digo que izquierda y derecha te matan juntos porque tienen su programa de acción combinado y sus negociados combinados, se vuelve a cumplir en los términos reales. Sí, pero lo que yo siento es que esa izquierda es una izquierda cooptada, mientras que la derecha es lo que abiertamente quiere hacer. ¿Te parece? Sí, a mí me parece. Mirá lo que pasó con Millet. Vamos a enfrentar a la casta. La casta terminó cooptado por la misma... Pero enfrentar a la casta, si él es casta, si su... Eso es una cosa, eso es una cosa... O sea, él quiere un... Es mentira... Eso es un... Fantástico, pero... Pero también entendemos... Pero también entendemos que supuestamente le iba a enfrentar a macristas, a kirchneristas, no solamente a kirchneristas, ¿no? O sea, pero entendemos que desde el primer momento era mentira, ¿o no? Y lo plantee desde el vamos yo eso, pero lo que trato de decir... De vuelta, Javier Milei aparece hablando en TEDx, de vuelta, lo que trato de decir es lo que vos planteas que le sucede a las izquierdas, a mí me parece que a las derechas también, ¿eh? ¿De las cooptan? A mí me parece que sí. Me parece que la idea de la derecha es la acumulación de la cripta de capital. No, a mí me parece que la derecha también... ¿Es el proyecto individual sobre el proyecto colectivo? A mí me parece que también son cooptadas las derechas, yo no creo. Y de hecho, la derecha es la primera en no respetar proyectos individuales. No hay nada más individual que la libertad de tránsito. De manifestársela, las rejas en las plazas. No, 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 la libertad de tránsito... De hecho, si ellos realmente estuvieran en contra de los impuestos... No, los hubieran subido. ¿Entendés a lo que vos? No, no, subes totalmente. Y, pero lo que digo es, la derecha aboga por seguridad, por... A mí me parece algo muy gráfico en las rejas en las plazas. O sea, vos particularmente me dijiste que vivís en situación de calle. Sí. Sí, ese chango es mío. Bueno. El no acceso a las plazas, o que las plazas sean solo para que se vean de los departamentos... Es el proyecto, es un proyecto de la derecha. Pero yo no accedo a las plazas, no accedo a las radios, no accedo a las fiestas del frente de izquierda con pizza, coca-cola, chichitos, no accedo a las fiestas y los canapés kirchneristas, no accedo tampoco a las fiestas y canapés macristas. A ver, no es solamente a la plaza lo que no accedo, no accedo a ninguna de las veleidades y riquezas que como pueblo pagamos todos y disfrutan solamente los partidos políticos. Sí, pero más, o sea, sí reconozco, pero me parece que, no sé, que hay cosas que, o sea, que la fiesta podría ser interpretada como privada, como su celebración o lo que sea, pero eso puntualmente, es claro que es de todo. Si te vota el pueblo, ¿cómo puede ser privada la fiesta? Otra contradicción. Sí, eso es lo que. Fiesta de los que organizaron, con el trabajo realizado como organización, luego, no sé. Pero sí ganan con el voto del pueblo y se financian con los impuestos que paga el pueblo. Y de hecho los mítines se pagan con el dinero del pueblo. Sí, 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 total. ¿Cómo puede estar excluido justamente el pueblo? O sea, parece joda. Si me estás hablando de que hay personas que generan la exclusividad para los ricos y te estoy diciendo que en una unidad básica están todos morfando y no te dejan entrar si no sos parte de ahí, aunque vos estés pagando el impuesto para que exista esa unidad básica. Sí, no sé, o sea, lo comparto. Me parece que, o sea, no sé, me siento como diciendo no todos, pero particularmente en nuestra casa popular cada vez que hacemos chori compartimos con todos los vecinos que pasan y nos tienen un chori. O sea, mientras que tenemos chori, o sea, si tenemos 16 choris y somos 7 personas, 3, 4 choris y se convían a los vecinos que pasan. Con todo respeto creo que estás subestimando lo que te intento... Puede ser, puede ser, totalmente, totalmente. No, no, y te entiendo. Y de vuelta, lo estoy diciendo y pienso en el mismo discurso de él. Lo que me trato de decir es que cuando vos revisás uno por uno, cuando vos revisás uno por uno la composición social de los grupos militantes, vos lo revisás uno por uno, te das cuenta que no son muy diferentes sus actividades y conductas a lo que ellos mismos critican. En algunos casos, no estoy diciéndome todos, no estoy diciendo que todos, pero a mí me ha tocado escuchar cosas aberrantes dichas por militantes. Sí, probablemente. Cosas que son literal odio a la pobreza, odio y en sectores que... No. Bueno, lo que dijo esta muchacha cuando dijo que coman tortitas de barro, hijos de puta, me venían a pedir papas, me venían a pedir pan, ahora cómo das vuelta esta elección con mi ley. Lo votaron a él, ahora que le pidan a otra, que coman tortitas de barro. Esa declaración... No, no, total, total. Ojo, no estoy defendiendo mi ley, eh, ni remotamente lo digo. Pero yo digo que por eso ganó, yo comparto que por eso ganó, que nuestra constitución fue o somos nosotros o no es nada y eso es terriblemente violento y estoy muy en desacuerdo. O sea, una declaración totalmente aberrante. Sí, sí, comparto. Totalmente aberrante. No, no sé. Siento que es algo que discutimos, que en mi grupo particularmente discutimos desde el primer día de no puede ser esto. Pero también me veo que como... Bueno, no sé si fue como cuestión de partido ni nada por el estilo, pero siento que no es, que no es, que no es, que no es algo que, que desde nuestro lado esté pasando con él. Que igual, sin duda que igual pasa, porque hay revanchismo y demás. ¿Qué es para vos el tiempo libre? Un lujo que muy pocos tienen. O sea, en verdad. No sé, siento que es algo... Yo estoy desempleado hace dos meses. Después de 15 años de trabajo fui despedido y nada, por suerte, no he indemnizado, pero con cierta, tuve capacidad de ahorrar los últimos años y con cierta, tuve capacidad de ahorrar los últimos años. Y no estoy desesperado. Muchas gracias. Pero siento eso, que el... Y es la primera vez en mi vida que tengo tiempo libre efectivamente, no sé. Lo pienso con la diferencia de cuando me tomaba vacaciones, que o estaba muy enfocado en necesito descansar porque vuelve el año y tengo que romperme, o coso, y que no tenía tiempo de sentarme a hablar con nadie, en ningún momento. Mirá. De, no sé, de actividades con amigos que, por ahí sí, podía a la noche salir y no. Es un mate, está medio lavado, la verdad que sí. Está medio lavado, pero... No hay problema. La verdad que necesito también un poco por la pastosa del... Me imagino, sí. Gracias. Por eso, no me di cuenta, te pido mil disculpas de recerte antes. Te iba a pedir hace un rato, pero te lo hice dando y fue como, venía más adelante. Está lavado porque me prestaron la yerba y no tengo otra, no tengo más. Es playadito, es una yerba copada, pero... Sí, sí, sí. Muy bueno. No, me voy a estar grandito desde arriba. No he estado tomando mate esta última temporada, he estado tomando tegras y que siempre es así un poco más lavadito. Pero viste cuando fumás mucho algo caliente como que te afloja un poco la flema, toda esa cosa horrenda que genera el cigarro. A mí lo que me pasa, para serte honesto y muy llano, ya no hablar en términos intelectuales demasiado elevados, pero... O sea... No, es que me perdés la verdad. No me gusta simplificar las cosas porque me parece que es jodido. Pero... A ver... ¿Vos viste jugar a Junta alguna vez que era una bestia? Partía piernas. No, muy poco a Juntas. Bueno, pero te imaginas un jugador que es muy bruto, muy bestial, que no puede dar un pase correr. Sí, sí, sí. Yo era... Si vos tenés a Junta en tu equipo y tenés a Messi en tu equipo, ¿a quién ponés en el banco? Depende del momento, ¿no? O sea, si estás dependiendo yo lo pondría a Junta, si estamos atacando lo pondría a Messi. O sea, lo pondría primero a Junta para que los canse, no lo conozco como jugador, ¿no? Pero digo, lo pondría primero para que los canse, los moretone y le saque las ganas y después a Messi para que define y haga gol. En todos los periodos intelectuales donde había que elaborar una jugada elaborada, toda esta gente que yo vi han puesto a Junta en medio de a Messi. Puede ser. Sí, no sé. A mí me sorprendió mucho en el gobierno de Alberto, el nombramiento de Silvina como Ministro de la Seguridad. ¿Garré o...? No, Friedrich. 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 Eh... No sé. Sí. Eso, pero bueno. Socióloga. Socióloga. Eh... Muy buenos análisis de la inseguridad, de cómo... del espacio público, de los derechos. Me parece una mujer súper interesante. Eh... Luego, no se la bancó, que es lo que decía, de... Pone... Por más que pongas los cuadros más grandes, cuando apenas hay un problemita, un problema que ni siquiera es causa de ella ni nada por el estilo. Y... Y la sacás y pones uno que es amigo tuyo, sólo porque es amigo tuyo, y hace la misma nada que hizo ella, pero por lo menos no es la feminista que te critican. Sí. Eh... Eh... Eso, siento que no sólo es poner los cuadros, sino que además hay con Carlos. Eh... No sé. ¿Sabés lo que es un director técnico serio? Pep Guardiola. Sí. Me doy cuenta que no te gusta el fútbol, pero... Dejame darte un ejemplo. No, no. Te escucho, te escucho, pero no esperes que te case un nombre. O sea, Messi sí... Por eso, por eso... Eh... No es condescendencia, eh. No, 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 no. No es gaslighting, no es nada de eso. No, no. Lo que vos... Es tu forma de expresarme. Lo que te quiero decir es... Pep Guardiola es un tipo que técnicamente te va ganando 5 a 0, va al minuto 45 del segundo tiempo, ya está por terminar. Cualquier director y cualquier jugador agarra y pone todo el equipo atrás y Pep Guardiola te trata de hacer 7 más en los minutos que quedan. Te sigue atacando. ¿Por qué? Porque dice, este es mi estilo de juego. Yo juego así, lo que propongo es esto. Si de 100 partidos por jugar así pierdo 5, no me importa. No. Sí, el tema es que no pierdas. La gente sabe qué esperar de mis equipos. Sí. ¿Entendés? Entonces, en un lugar donde todo entiende, donde toda persona entiende cuál es su error, nadie se puede equivocar. Es muy bajo, digamos, el nivel de error. Es muy bajo el nivel de error. Ahora, cuando vos... Parece que vas a jugar a atacar, pero en realidad jugás a defender. Y después resulta que no, que vas a jugar... Bueno. Sí, no, no. Ya nadie entiende nada. Nadie entiende nada. No te sale una. Es más, te salen todas al revés. Cuando atacás te golean, cuando defendés te golean también. No, es lo que siento de kirchnerismo puntualmente, que desde el 2012 no tenemos plan, no tenemos un modelo. Bueno. Ahí vamos. No, eso comparto. Y no sé que es Cristina puntualmente, porque tampoco siento que... Nada. O sea, en el 2012 es cuando a mí me hicieron este atentado. Esto que ves acá, esa cicatriz horrenda. Desde ahí que los chabones no me dieron abogados, yo estaba militando en el kirchnerismo. Y a partir de ahí perdieron todas las peleas argumentales. Me robaban izquierdas y derechas a la vez plataformas intelectuales, jurídicas y demás. Es más, llegaron al absurdo de robarme papeles de denuncias que hice en tribunales, pasaportes familiares, documentación valiosísima, cuadernos, computadoras, discos rígidos, cámara de foto, grabadora de prensa. Me empezaron a robar todos los días. De hecho, repartieron mis fotos en las villas, en las prisiones, para decir que me vengan a robar. Y viví todo ese periodo siendo atacado por derecha e izquierda a la vez, manifestando que cuando hago una denuncia, ninguno da la pelea. Cuando denuncio al gobierno de la ciudad, no me da abogados ningún sector político. Bueno, formé grupos independientes de trabajo, abrí tres galpones de laburo, estuve enseñándole a gente cosas. Siempre boicoteado por los dos sectores políticos a la vez. Y les anticipé, desde el 2009, que este programa de boicote en mi contra, lo único que iba a hacer era instalar derechas, instalar derechas e instalar derechas. Y que todo el programa jurídico e intelectual feminista, neo-feminista, iba a ser terminado capitalizando por la derecha, capitalizado por la derecha, no solo jurídica, sino también política. De hecho, Videla quería quitar el principio de inocencia para todo militante político y no lo pudo hacer ni siendo dictadura. No pudo reformar la constitución. La patrilla está haciendo eso. Y el feminismo logra quitar el principio de inocencia a los balones heterosexuales, a la mitad de la población, en tiempo récord, sin tirar un solo tiro y sin ninguna dictadura militar. En ese sentido, es un poco extraño lo que está ocurriendo. No sé si es. Bueno, sí puede ser. Puede ser, total. Igual también pienso, en un anterior de feminismo, no lo terminé de decir antes, pero el tema de la mujer puede trabajar, la mujer trabaja a la par del hombre, fue una reducción de salarios a toda la población. O sea, porque a los hombres les pasó a pagar la mitad porque ya no te alcanza para mantener un hogar y a las mujeres, 45%, o sea, de lo que se paga al hombre. Y ese 5% quedó en el proveedor de trabajo, me parece. ¿Pero desde qué época sabemos que los sistemas políticos utilizan toda conquista social para dar la vuelta y convertir en un Disney la remera de cualquier militante social? Esto lo sabemos históricamente. Ahora, a mí me parece que es de una vergüenza... Es vergonzoso que vos tengas a grupos que han copado la industria artística del entretenimiento, que se llaman feministas globales y amigas entre sí y hacen discos juntas, películas juntas, estamos ganando fortunas en millones de dólares, estamos hablando, y vos no veas una sola intervención con todo ese dinero que han ganado... Porque, a ver, me acuerdo, yo me acuerdo cuando decían, en vez de evaluar la pobreza, ¿por qué no evaluamos en manos de quién está la riqueza? Bueno, indudablemente, desde ese periodo hasta el actual, hay un montón de mujeres feministas que tienen riqueza en sus manos y no la han compartido. Tienen la posibilidad de autofinanciarse directamente, ¿por qué no lo han hecho? ¿No autofinanciarse? ¿Financiarse? No sé. A ver, si yo soy Rosalía y gano 30 millones de dólares, tranquilamente puedo agarrar y hacer un movimiento independiente pagado por mí, no necesito ni al Estado ni nada para... No, 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 total, total. Pero no creo que Rosalía no sea un engrenaje más de la maquinaria. Si soy Nicki Nicole podría ser lo mismo. También, también, total. O sea, si soy WOS lo puedo hacer, si soy salta a la banca lo puedo hacer, incluso en menor medida. O sea, sí, no sé, siento que el hacerlo es para ellos desprenderse del sistema y dejar de poder hacer lo que hacen, ¿por qué? Pero no son todos anticapitalistas, no cantan todos letras anticapitalistas y al final están generando ahorro de capital. Sí. Sí, 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 total. Entonces, evidentemente, ¿por qué de esos fraudes y de esas estafas ideológicas no habla nadie? Porque los que se benefician son los que tienen la voz. Bueno, entonces, evidentemente, de vuelta, estamos viviendo... O sea, la gente sí habla, pero no se la escucha. No, estamos viviendo en un sistema de privilegios que aumenta a un grado de la militancia, el sistema de diferencia social y de privilegios. Ahí no se la toca la brecha salarial. Mirá que loco. Ahí nadie habla de brecha salarial. No, bueno, sí. Hay... Hay... ¿Cómo se llama? Tra... No, trapero. Trapero. Reoteneros que salían a decir, no, las minas ganan más que nosotros. Pero... Eh... Que bueno, sí. Puede ser. Eh... No sé. La mina ganan más que nosotros, pero... No creo que sus bailarinas ganasen más que ella. Eh... Pero no tiene nada que ver. No, no, no. O sea, si vas a hablar... Es que... Es de vuelta lo mismo. Si vas a hablar de algo que te parece injusto, mencionás todo lo que te parece injusto, no lo que te conviene. No pararía. No pararía. Es que casi todo es injusto, realmente. Bueno, pero entonces significa que no cambiaron nada. No, no, no cambiaron nada. Con el programa cultural que decían que cambiaba a las personas, que esa educación iba a cambiar y modificar el modo de conducirse de un montón de personas, no ha cambiado en absoluto. No, no ha cambiado. Al contrario. Sí. Me parece que lo que generaron es que cada vez haya más personas que son iguales al modelo capitalista, pero militando en el sistema comunista. Sí. Sí. Sí, no sé. De vuelta, a mí me parece que el comunismo... No es. Una coacción de ideales. De la realidad socialista. No. Me parece que no hubo una práctica socialista. En ningún lado. O en ninguna sociedad a gran escala, digo. No sé, me parece que a lo sumo hay familias socialistas. Pero no en gran escala. No sé. No sé. No sé. Es eso. Es que estoy en disgusto y en desacuerdo con la realidad en casi todos sus aspectos. Totalmente. No sé. Pero... No sé. Tampoco sé qué se puede hacer. Es como eso. Como que siento que igual hay que hacer cosas y a cada momento busco lo que me parece mejor. No sé. Es como eso. Y... Me parece que es muy difícil y que tampoco hay posibilidades. O sea, también siento que me voy a morir sin que haya cambiado nada. O sea, tengo la elección de que no. Pero... Pero siento que... Yo sé que yo no voy a tener progenia. Pero que mis sobrinos van a tener mucho más problemas que yo por acceder a una casa. Por más que todos están recibiendo muy buena educación. Todos están muy bien alimentados. Todos tienen... Todas las de... Las de... Lograrla. Que la única forma de conseguir una casa es por herencia. O sea, que no hay un... No hay un acceso a la vivienda seguro y... Y... Y que es una necesidad sumamente básica. Eh... O sea... Sí. Eh... Alimento también. Sí. Me parece que... Bueno, no sé. No. Sí. En Argentina es muy... Me pasa en... En Colombia. La pobreza en Colombia. El acceso a la... A la propiedad. A la casa. Que se yo. Igual de difícil. Pero... Estás hablando de una... De una sociedad que tiene una ley de tierras. Una ley de negritud. Que tiene poblaciones indígenas enormes. Y que la ley de negritud. Eh... Abarca... A los afrodescendientes. Y... Y... Tiene una... Distribución de la tierra totalmente injusta. Sí. Y tiene más de 60 años de guerrilla. Y... Y... Está atravesada por el narcotráfico. Por el plan Colombia. Está muy cerca de Estados Unidos. Eh... Una tierra muy fértil. Eh... Bueno, está bien. Pero estás hablando de una sociedad compleja. Ultraviolenta. Muy pegada... Limitrofemente a... A Venezuela. Estás hablando de la Gran Colombia. Sí, sí, sí. Precisamente de los bolivarianos. Está gobernando... Está gobernando el hombre que robó la espada de Bolívar. En nombre del movimiento M-19. Eh... Y... No ha cambiado demasiado... El mapa de injusticias. No ha cambiado demasiado.